Hola que tal amigazos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video mas El dia de ahora les voy a enseñar a preparar unas ricas fresas con crema Que la verdad estan para chuparse los dedos Esta muy facil de prepararse, estan sencillas, no necesitan muchos ingredientes Yo recuerdo desde que iba a la escuela, cuando salia de la secundaria Estaba por ahi una señora que se ponia en una esquina a vender tostadas, vendia dulces, vendia un poco de comida Y vendia unas fresas con crema que estan buenisimas, deliciosos amigos de verdad Y me acuerdo que desde siempre me han gustado las fresas con crema Creo que es uno de mis postres favoritos Asi que pues en este video como ya lo dije les voy a enseñar a preparar unas ricas fresas con crema Vamos con el video Bueno aqui ya tengo las fresas en esta charlita Ya estan limpias, ya estan desinfectadas, ya estan listas para picarse Regularmente yo siempre, dependiendo como este la fresa de grande Pero yo siempre las pico en tres pedazos Ya si ustedes quieren picarlas, hayan sus casas en dos o cuatro pedazos como ustedes gusten Pero yo las pico como en tres pedazos Ya están listas ¿OWAS? Nanаюсь,årduienst, nunca cuando se encarga Como en cal AcademyRome, como tres pedazos Y bailar la charla Ya están listas ¿ appear a laактиra Sonidos 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 En esta ocasión le voy a poner manzana Que inicialmente no era mi idea ponerle manzana Lo que pasa es que tenía esta manzana ahí guardada en el refri Y dije para que no se quiera perder Anteriormente cuando hacía estas fresas con crema Pues le ponía manzana Pero ya ven que la manzana se oxida muy rápido Y se pone un poco como café, como negrita Y es por eso que dejé de ponerle manzana Pero como les repito Aquí tenía esta manzana en el refri y la piqué para ponérsela También es una buena idea si quieren hacer rendir las fresas Pero es a su gusto Como ustedes vean Bueno ahora si vamos con la preparación de la crema Y con los ingredientes que va a llevar la crema Bueno yo voy a utilizar una lata de lechera de estas Que ya la tenía de hecho ahí en el refri abierta Utilizo crema de esta 36% Que esta crema ahorita que la abra la van a ver como es Es un poco más líquida pero a fin de cuentas es crema Utilizo crema de esta Media crema De esta que están viendo aquí Y una crema agria como esta La verdad es que no utilizo todo el paquete Le voy poniendo dependiendo como va quedando la consistencia Esta es crema agria Me gusta mucho utilizar esta crema porque es buena Y utilizo de este jarabe que es para los postres Es de fresa Que este Lo que le hace es que le da pues un poquito de color Y le da pues Está dulce Está dulce Y un poquito de vainilla Este es este Como espuma Como de esa que le ponen los pasteles Es para el final Ahorita la van a ver como la voy a preparar Bueno en este vaso Es para licuar Yo casi siempre la licuo Hay muchas personas que no la licuan Que nada más la baten con una cuchara Pero yo siempre la licuo Voy a agregar toda esta Ok No le vamos a agregar crema de esta Me tiro un poco Ok como en este ya casi está lleno Y no va a alcanzar se va a tirar Si lo licuo Voy a utilizar otro más pequeño Para repartirlo Ok Esto es en un matidero Ok le voy a agregar ahora la lechera Y a este también Como lo vamos a batir también A este también le vamos a poner un poquito más de crema Un poquito de vainilla Y este agave Ok Al final como quiera Si veo que le falta un poco de color Que lo mire un poco descolorido Pues le pongo más Y por eso es suficiente Bueno ya tengo licuada la crema Y la voy a pasar a agregar ahora Tal vez en el video no se alcance a ver Pero le hace falta un poquito más de jarabe Del de fresa Para que se mire un poquito mejor Si miran que les hace falta un poquito más de consistencia La crema que les haya quedado un poquito ahogada Pues le puede ahogada perdón Le pueden poner un poquito más de crema agria De la que es un poco más densa Para que no esté tan ahogada Bueno amigos así es como quedan ya Las fresas con crema Miren Que chulado de fresas La crema pues Ya depende de cada quien Pero Me gusta que quede así No tan 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 espesa Miren Ya depende del gusto de ustedes Como la quieran dejar Pero así es como quedan Ahorita vamos a pasar a prepararnos una porción Bueno pues yo me las preparo así Yo aquí tenía un poco de granola Así que le vamos a poner un poquito de granola Ya la preparación y la porción que ustedes se quieran comer Y lo que le quieran poner Pues ya es a su gusto Hay mucha gente también que le pone pasas Pero ya es opcional Ok Le vamos a poner un poquito de coco Coco rallado Y crema de esta Que es para los pasteles Ok Y le vamos a agujerear un poquito de De jarabe De fresa Y pues así es como quedan mis fresas con crema Chequen Tampoco no se les antoja Bueno amigos Esto ha sido todo por ahora Espero La verdad Que les haya gustado el video Que se les hayan antojado las fresas amigos De verdad que Están buenísimas No se los olvide Para todas aquellas personas Que no están suscritas al canal Suscríbanse al canal amigos Si les gustan mis videos Denle like Si tienen algún comentario Lo pueden dejar aquí Con todo gusto Se los contesto Suscríbanse a mi canal amigos Y pues ha sido todo por ahora Nos vemos en un siguiente video Hasta luego Si Gracias.